Desde la carretera hacia Aloja, hasta el límite con Girón en el río Burro, la prefectura ha realizado trabajos de mantenimiento y ensanchamiento de la carretera. Nosotros en base a un proceso de socialización y coordinación con la gente de las comunidades, tanto de Chonazana, de Potrerillos, de Pingyo, de toda la parte de Navón, hemos llegado ya, digamos, a realizar el ensanchamiento de la vía. Actualmente ya se encuentran 14 kilómetros de vía ensanchada. Gran parte de la misma ya, digamos, tiene una sección que bordea más o menos los 7 metros de ancho y nosotros tenemos previsto ya la construcción de pasos de agua a lo largo de esta arteria vial. El puente de madera, que es límite entre Girón y Navón, también será intervenido. Está previsto que nosotros lo construyamos este mismo año. Estamos terminando la ejecución de dos puentes en Chorteleg y otro en Gualaseo. Moradores de este sector, viendo cómo ha quedado este carretero, se han preguntado si los trabajos continuarán en la jurisdicción de Girón, cuya vía está en malas condiciones actualmente y angosta. Además, ya hemos tenido reuniones de socialización con la gente de Girón, en donde el alcalde y la gente está dispuesta a acceder para que la vía igual mejore sus características en cuanto a sección. Cuando se tomaron estas declaraciones, se anunció que el jueves 1 de agosto, el arreglo de esta vía avanzará a territorio jironense hasta unirse a la vía Girón-La Ramada. Está previsto que ya en los próximos días nosotros nuevamente retomemos el trabajo. Nos están faltando datos de topografía por el número de frentes de trabajo. Jueves nuevamente estemos ya con el tractor pasándonos del puente sobre el río Curiquingue y ya iniciando los trabajos. También hemos coordinado con la gente. La logística en el tema de personal, que por lo general se quedan dos personas. Estamos actualmente con un tractor dejando, digamos, explotando un poco de material que nos va a servir. Estos trabajos esperan concluir hasta finales de este año. Ojalá hasta diciembre logremos completar esos siete kilómetros y podamos tener una arteria que comunica a los dos cantones, Nabón y Girón, a través de una arteria vial que este año, digamos, llegaríamos al nivel del arte. Con la habilitación y ensanchamiento de esta carretera, se supliría el requerimiento de la vía que quedó bloqueada desde el año 2008 por el derrumbe que formó la laguna de Curiquingue y era el paso directo hacia cantones orientales. Es una alternativa que los ciudadanos van a poder utilizar, más que nada para disminuir los tiempos de viaje. Entonces esperamos en los próximos o el próximo año entregar una vía en condiciones que les permita, más que nada, disminuir los tiempos y mejorar el tema de la accesibilidad. ¿Existe algún factor que podría incidir en el no cumplimiento? Le preguntamos. Siempre hay factores, capaz tal vez un tema de algún daño en la maquinaria, pero todo está planificado. La verdad estamos con la planificación establecida y más bien hubo unos pequeños retrasos por el tema de incendios que hubo en la parte baja de Girón y Santa Isabel, que tuvimos que sacar el tractor que era el más cercano que estaba en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!